Dentro de todo, acá en Palpalá no se tiró tanto piroteña, pero igual hay una ordenanza que no se está cumpliendo porque acá en Palpalá es piroteña cero, o sea, está prohibida la venta de la piroteña. Pero en Capital, San Salvador, en los diferentes barrios como Malvinas, San Pedrito, 30 hectáreas, sí se sintió un poquito mal la piroteña, en donde los papás tuvieron que hacer las respectivas denuncias a la policía, filmando quiénes fueron. Que utilizaron piroteña sonora, porque allá en Capital es lumínica. Lo mismo que hubo mucha crítica en cuanto al uso del chasquibún, es sonoro, igual está prohibida su venta. En cuanto a lo que son las denuncias, ¿se realizan? ¿Se está dando cumplimiento a lo que es el protocolo de denuncia y luego el accionar justamente las autoridades? Eso me dijeron que los papás sí. Ellos hicieron las denuncias, los policías fueron a avisarle a las personas que se les va a dar una respectiva multa por el uso de piroteña sonora, que tenían que haber sido lumínica, por más que eran chasquibún o otra que no tenía muchos decibeles auditivos, pero igual se hizo la respectiva denuncia. ¿Pudieron detectar algunos comercios ustedes aquí en Valpara? Sí, acá principalmente hay un comercio en Avenida Libertad, bueno, no voy a dar el nombre de quién es, sí, vendió piroteña sonora con mucho alto nivel para nuestro hijo auditivo. Después en otro comercio que era en un barrio que también se vendió, pero vendieron lumínica. ¿También se realizó el procedimiento correspondiente justamente para el secuestro de estos elementos luego de realizar la denuncia? Bueno, acá se hizo la denuncia, pero no se hizo el secuestro. Igual se siguió con la venta, a los papás hicieron las denuncias acá en Palpalá, pero no se hizo el secuestro correspondiente. ¿Se hace un llamado a atención entonces para las autoridades, para que den cumplimiento a la ordenanza municipal, como también la ley provincial? Más que nada tendría que ser el municipio que cuando es para Navidad y Año Nuevo, tiene que venir y observar toda la Avenida Libertad y los diferentes comercios, así como hicieron en Capital, confiscaron las piroteñas sonoras, acá tenían que haber hecho lo mismo en el municipio, confiscar la venta, si ya hay una ordenanza que es piroteña cero, el uso y venta de la piroteña. Nosotros también pedíamos que nos diríamos, cambiemos a piroteña sonora cero.